Ya estamos acá con Agustina Cantoni, Jorge García, que ellos son, serían artistas urbanos, y también los está acompañando Mariana Romero, que es de la parte de formación del Teatro del Bicentenario. Bienvenidos a Cultura Inquieta, ¿cómo están? Para aquellos que no sepan, no los conozcan, estos dos artistas han sido los encargados de pintar y plasmar. El artista eres. El artista. Yo soy la gestora. Vos sos la gestora. Bien. Las iniciales del Teatro del Bicentenario. La T y la B, sí. La T y la B, que ya es algo que ha quedado... Parte de las convocatorias anuales que hacemos. Claro, dentro del festejo del aniversario, ¿no? Ya el teatro, este año, ¿cuántos años cumple? Seis. Seis años. Y siempre se hace esta convocatoria para poder pintar, sí, y plasmar de una manera artística las iniciales. Este, contanos un poco, más o menos, cómo ha sido el poder participar, este, para poder realizar, ¿no?, esta obra. Bien, antes que nada, yo recibí la invitación de un compañero que hoy no puede estar acá, que él es de Calingasta, de Barreal. Alejandro, Huiracocha, como se lo conoce en el rubro artístico. Bueno, él me invitó a participar de este proyecto. Es el, digamos, conceptualmente es quien ideó el boceto, ¿cierto? Hoy, lamentablemente, no puede estar acá, pero bueno, aquí estoy en representación. Fue todo un desafío. La verdad que nunca había trabajado con él. Como artista hemos trabajado independientemente, pero la verdad que, a pesar de todo, fue una experiencia increíble. Bueno, también gracias a la gente del teatro. Pero sí, muy disfrutado, la verdad. Para llegar a la obra final, se presentaron bocetos. Sí. ¿La inspiración en qué estuvo Dada? El disparador. Dada, lo puso el teatro, digamos, está basado en la obra que se presentaba ahora el 21 de septiembre, que es Carmina Urana, ¿sí? Que es una obra muy antigua, en realidad. Bueno, ahí era la temática en la que nos basamos, ¿cierto? La línea creativa. Y, bueno, ahí es donde Alejandro, que él tiene unos estudios en letras también, conocía mucho la obra. Así que fue fácil para nosotros, con su conocimiento, generar el boceto. Es muy interesante, me parece, la interpretación y la vuelta de roja que los chicos le han dado a una obra clásica, como Carmina Urana, y la cantidad de símbolos que pueden ser interpretados de distintas maneras por la gente. O sea, el arte, para mí es importante siempre recalcar que nunca tira un mensaje puntual, sino que entra mucho la subjetividad de quien mira la obra. Entonces, ahí es como que hay tantos símbolos en las letras ahora que la gente yo creo que se va a quedar y va a poder disfrutar y descubrir e interpretar distintos símbolos y relacionarlos con Carmina Urana y con cuestiones también actuales que nos suceden ahora. Además, es una obra increíble y que pueda haber sido plasmada en las iniciales del teatro. Tal cual. Me parece totalmente genial, ¿no? Sí. Agustina, ¿cómo es la experiencia, ¿no?, de que el teatro abra las puertas, ¿no?, a artistas urbanos que no tan solo están acá en Capital, vos me contabas, hay muchísimos artistas urbanos en toda la provincia y que hayan tenido esta puerta abierta del teatro. ¿Cómo se vive eso? Y mira, nosotros desde Manso venimos trabajando hace siete años, justamente nuestro lema, nuestro objetivo como encuentro siempre ha sido democratizar la cultura. Entonces, abrimos las puertas nosotros a todos los artistas y siempre hemos soñado o creemos que está buenísimo como artistas poder ocupar distintos espacios. En este caso, cuando nos convocaron del Teatro del Bicentenario, realmente fue una oportunidad muy copada que nosotros como artistas urbanos, obviamente tomamos la aposta, nos hacemos cargo desde Manso, los chicos también, y lo tomamos a esta intervención, además de siempre agradecer al Ministerio de Turismo y Cultura, a Silvana Moreno, la dirección del teatro, que pueden bajar estas políticas públicas y abrir las puertas del teatro. Nosotros como artistas urbanos también tomamos esa aposta y ocupamos ese espacio y lo consideramos como toda una acción política, porque es un sector de la cultura al que no siempre hemos sido bienvenidos. Y que realmente ahora nos den la posibilidad de armar una convocatoria desde el Manso, que es decir, que está apuntada a artistas urbanos, con un lugar, una institución de la cultura como el Teatro del Bicentenario, yo, nada, siempre muy agradecidos a eso, está bueno. Justamente, Mariana, como decía Agustina, esto tiene que ver con políticas, ¿no?, bajadas desde el Ministerio de Cultura. Desde el Ministerio de Turismo y Cultura, y que la directora avala y toma las riendas, y trabajamos anualmente con propuestas para la comunidad y llegar a distintos... Este año nos tocó trabajar con el Manso, que ha sido una experiencia muy enriquecedora. No me puedo olvidar del Instituto Alemán, que es el que nos ha dado el apoyo, el generoso premio para los seleccionados. La convocatoria tenía el disparador de los 40 años de Karol, que es un autor alemán, compositor musical de Carmina Urana. Y, bueno, aprovechando los 6 años de aniversario, y que Carmina Urana se presentaba con la obra de Mauricio Bairro en danza, hicimos ese cruce con artistas plásticos, y en el escenario principal, bailarines, coros, cantantes líricos y orquesta. Así que ha sido súper enriquecedora la experiencia, y trabajar con los chicos súper profesionales, prolijos, una cosa hermosa, hermosa. Ha sido todo un trabajo en conjunto, todos han participado, han tenido posibilidades. Sí, sí. ¿Y cómo te has sentido vos trabajar allí con la gente del teatro? Impecable, la verdad que también la gente muy amable, muy amigable. La verdad que el personal del teatro, un lujo. Gracias. Se disfruta mucho, las instalaciones también, es como, bueno, fuera de serie para nosotros que solemos trabajar en el ambiente urbano. Se disfrutó un montón, más allá del desafío, la verdad que súper, súper disfrutado. Y, bueno, eso, realmente la oportunidad se agradece, se dio nuestras expectativas. Hablo también por Alejandro, que no puede estar acá. Y, bueno, también nos permite valorarnos como artistas, revalorarnos, valorar nuestro trabajo, ¿cierto? Que es un trabajo realmente, a veces no se entiende, pero es un trabajo. Y, bueno, potenciar esto, que es, que distintos artistas de la provincia sepan que pueden trabajar de esto, que pueden vivir de esto. Y, bueno, que crezca, que crezca. Que la cultura es trabajo, ¿no? Que la cultura es trabajo, sí. Qué importante, ¿no? Hay esto que vuelven a remarcar de que la cultura es trabajo, de que el arte es trabajo, ¿no? Y es una manera de expresar lo que somos, lo que sentimos. Y creo que están plasmadas todas estas cosas en estas iniciales que ya son propias de todo el paisaje de nuestro San Juan, ¿sí? Y de las puertas de nuestro teatro. Algo interesante que tiene también es que la estética que trabajamos, que es la estética, más que nada, de Alejandro, está basada mucho en, más allá de que usamos la obra de Cármina como disparador, su estética se basa mucho en su descendencia afro-guaraní, ¿sí? Se va a notar en su, cuando la vayan a ver, se va a notar en la estética de la obra. Y también apela mucho a los conceptos de la relación humana con la naturaleza, el equilibrio y el respeto por los sistemas naturales, por los ciclos naturales y ese tipo de... De todos los símbolos que se han podido expresar allí en las iniciales del teatro, ¿cuál es el que más te ha agradado, el que más dijiste, guau, esto es un símbolo que me gustó, me gustó pintarlo, plasmarlo? Bien. Difícil la pregunta. La verdad que yo creo que lo más representativo me parece que es el círculo de la vida, que está representado en una serpiente que se come su propia cola en el centro de la obra, ¿cierto? Y bueno, es esto la inevitabilidad de la vida, ¿no? De todo lo que sucede en la vida, con la serpiente comiéndose a sí misma y bueno, el ciclo infinito del que somos parte. Excelente. Chicos, muchísimas gracias por haber estado. Gracias. Agradecerle una vez más al Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia porque hacen posible todo esto, de que se trabaja en conjunto y de abrir las puertas a grandes artistas como vos. Muchas gracias. Así que está la invitación hecha a ver las iniciales del teatro allí en las puertas. Muchísimas gracias por la visita. Gracias. Y que sigan los éxitos, ¿sí? Muchas gracias. Ahora nos vamos con más Cultura Inquieta de esta manera.